Pues mi obra se llama Ciudad Limón y representa una ciudad a vista de pájaro con todos los elementos que puede tener una ciudad pero de forma más abstracta y también bueno pues lo represento sobre todo en mi faceta pictórica y esta vez lo he representado en este limón hago estas ciudades que son como fantásticas que tienen varios niveles se pueden ver tanto boca arriba como boca abajo y he añadido en esta ciudad en concreto elementos del limón el limón es un producto que se puede utilizar en platos fríos calientes bebidas en postres y lo que he hecho ha sido añadir elementos como por ejemplo tartas pescados carnes caramelos es como un juego no para que el visitante el espectador pueda darle la vuelta a este limón y encontrar todos estos elementos pues yo soy una pintora bastante abstracta lo que pasa es que en la pintura tengo una faceta principal un inicio muy abstracto en lo que he hecho ha sido dibujar todas estas formas no estás estos pescados estos caramelos y después como desdibujarlos con líneas como muy marcadas con diferentes colores yo soy una una pintora muy colorista y ese ha sido mi proceso realmente lo que ocurre es que yo ya había trabajado este formato porque yo hago también escultura y hago cabezas gigantes entonces me he sentido cómoda con el formato la verdad me ha gustado mucho trabajarlo aquí en directo con gente maravillosa que he conocido aquí trabajando todos juntos y he tenido la sensación de que de que controlaba muy bien los tiempos controlaba muy bien los trazos y me he sentido realmente cómoda lo que he querido representar con esta obra también es la versatilidad del producto del limón que se puede tomar en diferentes platos y bueno como hemos visto hay diferentes elementos en este limón como pueden ser helados caramelos etcétera y a la vez me siento muy identificada con el proyecto con la versatilidad del producto porque también me considero un artista muy versátil porque trabajo fotografía pintura escultura y vamos me siento totalmente identificada con ello enjoy it's from europe